Sí, un poco fuimos a chequear lo que veníamos trabajando ya la semana pasada junto con el Intendente. Bueno, ahí tuve una reunión con el Secretario de las Públicas también y con la gente que está encargada de la obra, en el cual hemos coordinado lo que veníamos pidiendo, ¿no es cierto?, de liberar por lo menos el tránsito liviano para el día viernes, así que está todo acordado. Tenemos que finiquitar algunas cuestiones relacionadas con la barrera, no más porque estaría funcionando de un lado la barrera, pero vamos a ver si nosotros con personal municipal o de inspección colaboramos con el corte cuando pasen estos cuatro o cinco trenes por la ciudad que son los que están pasando por día. Bueno, ¿cómo se termina arreglando todo eso? Por ejemplo, la luz que hay de la loza a las vías, ¿cómo se soluciona todo eso? No, no, lo que pasa es que ahora lo que se va a hacer es un relleno como para que pase en provisorio, esto es una obra que falta terminar, la obra sabemos que termina en la estación central de acá de la ciudad y bueno, después hay varias obras pendientes, toda la refacción de Burbar Oroño, el Sanjeo de Burbar Oroño, todo eso se va a hacer, pero bueno, lo que hay que terminar primero es todo el bacheo de la vía para poder, que es la urgencia que tiene esta gente, para poder liberar el paso del tren. Y después queda todo el cerramiento que estamos pidiendo porque ha quedado muy liberada, sobre todo de J. Paso hasta Roques en Peña, ha quedado muy abierta, muy expuesta la vía. ¿La vía lleva un cerco perimetral? Lo que nosotros estamos pidiendo a través del planeamiento urbano y a través de la Secretaría de Obras Públicas haciendo nota para que esto esté cerrado, lo que vamos a... La idea ahora es cerrarla con los mismos rieles, pero sabemos que eso no es seguro porque la gente lo puede pasar por abajo, por arriba, pero bueno, estamos pidiendo de que esto se cierre como corresponde. Ha quedado muy expuesta, está bien que ahora va un zanjón, hay entre medio que va a hacer el desagüe, hay que levantar calle Bolívar Oroño porque ha quedado baja. Todo esto seguramente va a seguir con algunos dolores de cabeza, sobre todo a los vecinos que están sobre esa zona, pero la idea es eso, tenemos que forestar todo, vemos, estábamos ahí, veíamos mucha gente circular por el costado de la vía con los autos, en lugares que no están permitidos. Entonces eso lo vamos a cerrar, se va a forestar, se va a parquizar alguna parte sobre esto, pero bueno, estamos en todo movimiento de obra. Bachi, la idea de aprovechar Bolívar Oroño desde Roque Sáenz Peña hasta General López como un alternativo importante de ruta, pero mejorarla, hacer una buena transitabilidad. Eso hay un proyecto presentado para hacer un mejorado con un tipo fresado, con el cordón cuneta, bueno, sabemos que hoy con recursos propios de la municipalidad es difícil, nosotros tenemos dos prioridades ahora fundamentales, una vez terminada la obra esta de Bolívar Oroño, es el ensayamiento de Roque Sáenz Peña como para, eso es una arteria que ha quedado muy, muy angosta y muy peligrosa para cuando entran los colectivos y todo lo que sea relacionado al tránsito pesado ahí. Y la otra es lo que, el badén grande que quedó sobre General López, ¿no es cierto? Ahí está volviendo con el intendente, eso te manda una obra más de 50 mil pesos, romper todo ese cemento en tu bar y hacer una nueva carpeta arriba, porque ha quedado eso muy, muy complicado ese badén. Así que le vamos a dar prioridad a esas dos obras y después sí queremos ver de qué manera seguir presionando entre Nación y Provincia para una salida alternativa y sobre todo descongestionar la ruta 11 en esas dos arterias, que sería importante que se descongestione a través de Bolívar Oroño. Bueno, entonces confirmado la apertura para tránsito liviano el viernes de calle San Martín y la derivación, también el ingreso de colectivos por Roque Sáenz Peña. Sí, lo que pedimos es que la gente tome conciencia de esto que estamos haciendo nosotros en esta oportunidad, es apurar un trámite que nos tenía que llevar 10 días más. Sí para el tránsito liviano, lo que no vamos a permitir y pedimos colaboración que el tránsito pesado no circule por esa arteria, más allá que va a haber inspectores, pero sabemos que no podemos monitorear durante las 24 horas, le pedimos que tomen conciencia y que no entre el tránsito pesado por la arteria de San Martín. Gracias. 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 Gracias.